Música 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 Primo Que onda migente ahorita vamos a A pintar al Primo Fusaro que se ha dormido A ver Música Ya la desperté A A Que onda pues Este es el seguidor del penal de 1-2-3 Estamos en una noche de edición De videos Esta pa que aquí Estamos planeando también un par de Ideas de que podemos Subir al canal como Cuestiones culturales también Un par de retos también Como para divertir Entonces Ya tengo sueño No Ya sale eso Salud Ya apago la luz Ah Va Vergo Espéreme Espéreme Me Me olvidé algo Quiero ver No 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 que descanse